¡Hey! ¿Qué tal, bandilones? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento por estar una semana más con todos ustedes y el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Si eres nuevo por aquí, este canal normalmente hay comida deliciosa y suculenta, pero llevo año y medio haciendo videos y nunca les he dado como mucha entrada a todo lo que me gusta hacer o quién soy yo o de dónde vengo. Tal vez no sepan mucho sobre mí. Entonces el día de hoy decidí hacer un tag. Voy a hacer el tag de 50 cosas sobre mí. Sé que es un tag un poco viejo, pero pues nunca es tarde para hacerlo y para conocernos un poquito más y que haya un poquito más de confianza entre tú y yo. Número 1. Mi nombre completo es Álvaro Blancarte Yofu. Blancarte es español y Yofu sí es japonés. Antes de que me pregunten aquí de dónde es si es japonés, mi abuelito nació en Japón y vino muy chiquito para acá y pues nací yo después de mi mamá y sí, ustedes saben qué pasó. Nací un 4 de septiembre de 1992. Tengo 23 añitos, soy todo un pichón. Mi papá es de Culiacán, Sinaloa, mi mamá es de Tijuana y yo nací en Tecate. Mis papás se conocieron en Tecate. Es un pueblo en Baja California, no mucha gente lo conoce, pero vayan a checarlo. Es muy bonito, vayan. Y yo llegué a Monterrey cuando tenía la corta edad de 4 años. Era un albarito así, que estaba bien bonito. Mis equipos favoritos de fútbol son los Tigres. Ya lo he dejado saber varias veces aquí en Facebook y en Snapchat. Si me sigues, vas a poder ver. Y el Real Madrid. De chiquito fui el doble de acción de Macaulay Culkin en mi pobre angelito. Número 7. Curiosamente de chiquito no me gustaba mucho el fútbol. Estaba en equipos de la escuela, pero no me llamaba mucho la atención. De hecho, ni me gustaba ir a los partidos. Y ahorita me encanta, me encanta jugar fútbol con mis amigos, me encanta ir al estadio, me gusta mucho. La verdad es que ya no puedo vivir sin el fútbol. Número 8. Soy amante de los animales. Siempre he tenido mascotas desde muy chiquito. Ahorita tengo 3 perros, he tenido hurones, he tenido peces, he tenido tortugas. Pero sí, creo que lo que más he tenido han sido perros. Ahorita tengo un cocker, un salchicha y un basset ham. Si no conoces las razas, te las voy a poner aquí. Número 9. Me dan mucho, mucho, mucho miedo las arañas. No las puedo ver ni en video ni en foto. La verdad es que me dan muchísimo asco. Más bien es asco, no tanto miedo. Bueno, un poco de las dos. Número 10. Nunca, nunca, nunca me he roto un hueso y espero nunca romperme uno. Porque dicen que sí duele y luego recuperarse es más doloroso todavía. Pero lo único que me causa como tentación es traer tu yeso y que todos te lo firman. Bueno, eso estaba padre, pero en la primaria. Sí, tal vez ahorita ya no quisiera romperme nada nunca. 11. De chiquito quería ser ingeniero mecánico automotriz. Pero conforme fui cursando secundaria y prepa, me di cuenta que las matemáticas y las físicas no eran lo mío. Entonces, pues decidí cambiar de carrera. Desde prepa me decían que hiciera videos de YouTube, pero la verdad es que nunca me animé. No sabía si iba a ser bueno para esto. Ni siquiera sé si ahorita soy bueno. Solo me divierto y hago lo que me gusta. Estudio gastronomía. Varias veces me han preguntado aquí en los comentarios que si estudio algo relacionado con la comida. Sí, sí estudio gastronomía, pero no ejerzo, no trabajo en una cocina. No soy como un chef así súper profesional, espero algún día hacerlo. Mi primer trabajo fue de taquero. De hecho, de ahí como que sentí la necesidad de cocinar. Me di cuenta que era como un mundo muy extenso, pero es una carrera muy interesante, muy padre. Tenía 14 años cuando tuve mi primer trabajo de taquero. Mi último trabajo fue en una tienda de ropa muy, muy, muy grande y reconocida a nivel mundial. Que empieza con la letra Z. Amo viajar en avión. Esa es una cosa. Y la siguiente cosa es odio viajar en avión por más de tres horas. O sea, me gusta mucho despegar y estar un ratito ahí, pero ya ha pasado cierto tiempo como que no encuentras qué hacer y me empiezo a aburrir y me causa como mucho conflicto estar encerrado en un espacio tan pequeño durante más de ese tiempo. Me gusta muchísimo correr. Yo creo que es una de las cosas que más disfruto. No he participado en muchos maratones o 5K o 10K. Me gustaría por lo menos inscribirme a mínimo uno al mes, pero es una de las cosas que más disfruto. Me gusta mucho correr, agarrar mi celular, poner mi música favorita. Y aquí en Monterrey hay un parque que se llama Chipinque. Búsquenlo en internet. Es un parque muy bonito. Es como un bosque, vas a la montaña. Hay un aire como muy fresco, muy puro y te liberas de todo el smog de la ciudad. Si tuviera que elegir una sola comida como mi favorita serían los cortes de carne. Es lo que más me gusta. Siempre que voy a un restaurante pido un corte. Sí me gustan los mariscos, sí me gusta el pescado y el pollo. Pero para mí no hay otra cosa mejor que un buen corte término medio. Lo más delicioso de esto se me hizo agua en la boca. Si por alguna circunstancia tuviera que vivir en algún otro lugar y yo pudiera elegir, solamente elegiría San Diego, que es una ciudad que está en California, Estados Unidos. O alguna ciudad en España. Nunca he ido, pero tengo muy buenas referencias de que está muy padre allá. O igual cualquier lugar de Europa, como que es un continente muy interesante. No digo que América o Sudamérica no lo sea. Pero a mí en lo personal me gustaría irme para allá. Soy muy, muy, muy fan de los parques de Disney. Pudiera ir todos los días si por mí fuera. Procuro ir por lo menos una vez al año. Y pues como soy de Tijuana y Tecate, la verdad se queda muy cerca. Queda como a dos horas de ahí. Entonces pues es un poco más sencillo que vaya. Y satisfacer mi pasión por esos lugares tan maravillosos. Nunca pensé que iba a tener un canal de cocina en YouTube. Como en el punto anterior les dije que siempre me decían que hiciera videos en YouTube. Me decían que los hiciera porque era yo el típico payasito del salón que interrumpía al maestro, sacaba chistes de todo. Y querían que sacara así como monólogos o vlogs para construir casas. Pero nunca me imaginé que mi canal de YouTube iba a ser de cocina. Mi género favorito de películas es la comedia. Me gustan las de terror, pero no lo voy a negar. Soy un poquito miedoso. Me gusta ir a verlas, pero si estoy así como que no, no quiero saber qué va a pasar. Mi género favorito y el que más disfruto es la comedia. Soy una persona bastante sentimental. Lloro porque estoy contento. Lloro si estoy enojado. Lloro si estoy triste. Lloro por casi todo. O sea, puedo ver un video en Facebook así como muy emotivo. Y lloro o puede que no tenga nada que ver y como quiera lloro. Así soy. Mi superhéroe favorito es Iron Man. Yo soy una persona que a mí me decían, vamos a ver la película de Los Vengadores. Y les decían, no, no me gustan los superhéroes. Pero ahí iba a la villa y me gustaba. Lo vi a Iron Man, me gustó. Una de las cosas que más disfruto hacer es ir al cine. Mínimo voy una vez a la semana, puedo ver hasta dos o hasta tres. Aunque no esté buena la película, voy a verla nada más porque me encanta ir al cine. Nunca fui una persona de dieces en la escuela, pero curiosamente mis amigos siempre me preguntan a mí las cosas y generalmente las sé. De hecho me dicen, tú que todo lo sabes y si no lo inventas. Entonces no te preocupes, si no eres de diez en la escuela no significa que no seas una persona inteligente. Simplemente pues eres diferente al sistema que están tratando de implementar en tu cabeza. Los videos que más veo yo en YouTube son de parques de atracciones. Me encanta ver los juegos de las montañas rusas y los parques y conocerlos. Y pues ojalá los pueda conocer algún día en la vida real. Mis bebidas alcohólicas favoritas son la cerveza y el whisky. Sí puedo tomar ron y vodka y esas cosas, pero las que generalmente tomo, cerveza y whisky. Soy muy penoso ante las cámaras. Ya ahorita llega un punto donde medio te acostumbras y no crean, todavía como que le tengo irrespetillo a la cámara. Pero si ven mis primeros videos, sí me ha dado bastante pena hablarle a la cámara. Repetí un año de prepa porque ahí les va la historia. Estaba Álvaro el desastroso que les dije hace ratito que querían que hiciera videos en YouTube de comedia. Se le ocurrió prender el bote de la basura en fuego y digamos que se salió un poquito de control y tuvimos que evacuar el salón. Tuve que repetir un año de prepa. Mi grupo musical favorito en español son los claxons. Los pudiera escuchar si estoy contento, si estoy triste, si estoy como estés. Me gustan muchísimo. Mi libro favorito, no soy una persona que lea mucho. O sea, no puedo ser los que dicen, ay, si leí tres libros al mes. No, sí me gusta leer, pero pues no leo tanto como yo quisiera. Mi libro favorito se llama Luna de Plutón. Ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Mi libro favorito se llama Nada de James Teller. Si lo quieren buscar, pues no es muy largo. Son como skinnotes. Te lo puedes aventar en dos, tres horas y te clavas mucho. Está muy interesante. Vayan a checarlo. Aquí en estos dos puntos pasa algo muy curioso. No me gustan los antros. Eso es uno. Y el punto siguiente, ya en el antro me la paso bien. O sea, no soy una persona que diga, ay, si es viernes, me voy a ir de antro. Quiero peda y quiero fiesta. No. Pero si me invitan y voy, ahí pues, o si ya estoy ahí, pues no me la voy a pasar mal. Entonces ya estando ahí me la paso muy bien. Uso lentes. A veces salgo en los videos con lentes, pero generalmente me los quito porque hay unas luces aquí que ustedes no ven. Y si me los pusiera, solo verían dos reflejos blancos así hacia ustedes. Con mis 23 años, soy el hermano mayor. Antes de empezar a hacer videos, escalé el monte Everest. Si no me creen, aquí están las pruebas. Soy una persona que disfruta muchísimo bañarse. O sea, me puedo bañar hasta tres veces al día. De hecho, a veces me regañan. Me dicen que gasto mucha agua. Ahorre en agua, amiguitos. Pálense la cuanta de bañarse. Soy una persona bastante dormilona. Puedo dormir de 3 de la tarde a 8 de la noche, despertar, cenar algo y volverme a dormir y despertar hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Tengo tres series favoritas de las cuales no pudiera elegir solamente una. Breaking Bad, White Collar. Creo que en español se llama Ladrón de Guante Blanco. Y How I Met Your Mother. Como conocí a tu madre, esas tres las pudiera ver mil veces más. Soy un amante de los instrumentos musicales. Actualmente toco guitarra, piano, batería, un poquito de batería, saxofón, corno francés. Tengo titulación internacional en Ovoi y maestría certificada en xilófono. Mis películas favoritas de toda la vida son las 3 de Volver al Futuro. Y así recientes hay una que se llama Nada es lo que parece. Que son 4 magos y hacen como muchos trucos. Creo que va a salir la segunda parte pronto. Una de las cosas que más disfruto también es andar en moto. Actualmente no tengo una moto pero me encanta. Me encanta andar en todas las motos. En calle, en carretera, en cuatrimoto, en el cerro, en la sierra, en donde sea. Soy un cazo ofertas y promociones. Si hay descuento en un lugar, ahí voy a estar. Si sacan un cupón de un lugar que me guste, lo voy a imprimir. Y le voy a decir a todos mis amigos que vayamos a ese lugar. Nada más por utilizar ese cupón. Soy una persona que no es muy expresiva. O le resulta difícil transmitirle a la gente que la quiero. O sea, es difícil que yo le diga a una persona te quiero o algo así. Inclusive a mi mamá o a mi papá. O sea, generalmente no les digo pero los quiero. He estado en 5 choques automovilísticos. Y en todos iba manejando yo. No digo que yo haya tenido la culpa de todos. Pero yo iba manejando en esos 5. Bueno, como les platiqué. Uno de mis equipos favoritos son los Tigres. Bueno, mi equipo en México favorito. Y yo jugué mucho tiempo para sus fuerzas básicas. Les voy a dejar aquí un videíto de cómo jugaba yo de chiquito. Pero me lesioné la rodilla una semana antes de debutar. Recuerda esa concentración en 1995. Íbamos a jugar contra los rayados. Tengo un problema con las compras. Soy un comprador compulsivo. Si veo algo y me gusta me lo tengo que comprar ya. Porque siento que alguien me lo va a ganar. Y nunca más lo voy a volver a encontrar. Y también compro cosas innecesarias. Solo porque son novedosas o bonitas. Pero realmente no las necesito. Como esta espátula en forma de ardilla. Una colita. Y emparrar las cosas. ¡Suscríbete al canal!